mira nada más mira nada más lo que pasa con alito moreno chécate esto una vez más el gobierno de morena demuestra la manera ilegal selectiva y autoritaria de cómo utilizan las instituciones del estado mexicano para perseguir e intimidar a sus opositores de morena no espero justicia espero venganza me amenazaron con que se dejarían venir con todo y lo están cumpliendo aquí estoy y aquí seguiré no van a doblar me no me van a asustar ni menos van a conseguir que el pri apruebe las reformas que pretenden destruir a méxico a los tiranos a los tiranos hay que enfrentarlos de frente con firme voluntad y con todo el carácter como mexicano como priista como opositor confío en las instituciones y en el marco legal de méxico que ellos pretenden pisotear para silenciar a quienes señalamos su desastre han solicitado mi desafuero como diputado federal me han perseguido me han espiado me han amenazado han amenazado a mi familia las respuestas a todas sus propuestas y sus intentos de acordar en lo oscurito es claro y contundente un rotundo no no tengo nada que ocultar esta maniobra es congruente con las dictaduras del mundo y es otro intento de desviar la atención de lo que ocurre en nuestro país de morena lo único que podemos esperar es odio venganza destrucción porque es lo único que han sembrado durante este trágico sexenio el peor sexenio en la historia de méxico estoy dispuesto a todo tenganlo claro no se equivoquen con el pri hasta dar mi vida por defender a méxico y a los mexicanos y no vamos a permitir nunca que instauren una dictadura no voy a defender aquí alito moreno no lo voy a defender su historia su trayectoria y sus hechos de corrupción son problemas suyos pero este discurso me parece que hay que suscribirlo completamente porque eso es lo que necesita hoy méxico esa es la valentía de la que hablo hoy debemos estar todos unidos y todos dispuestos a salir adelante y de esto que todos hemos visto como impunemente laida sansores utiliza su programa del jaguar en campeche donde se la pasa bailando y convirtiéndose en una especie de vedeto algo por el estilo en vez de gobernar en un gobierno que además no es legítimo porque sabemos evidentemente que no es legítimo una elección que fue empatada por la oposición y que en tribunales decidieron obligadamente a favor de laida pero bueno está en funciones quiero escucharte cómo reacciona andrés manuel ante esto y qué es lo que dijo hoy por la mañana lo que tiene que ver con las autoridades de campeche que es una entidad independiente soberana ahí sí no qué más ya no tiene ni palabras que tienen facultades para investigar y para proceder facultades no llevamos a cabo ninguna persecución política no no si no ellos no llevan a cabo ninguna persecución a mí me pueden acusar de muchas cosas si no pueden inventar muchas cosas mis adversarios pero nunca van a poder decir que soy incongruente no puta no que tal nosotros no perseguimos a nadie no es mi fuerte la venganza no fabricamos delitos no somos iguales no no fabrican delitos no claro que no son iguales son diez mil veces peores diez mil veces peores úrsula contreras y marc te enchina la piel y si te salen una que otra lágrima así es bien dice un soldado en cada hijo te dio así es úrsula y hoy hoy debemos demostrarlo hoy debemos demostrarlo ¡Gracias!